¡Vuelte! Yo quiero vengar la violación de Davids No, vuelven ¿Qué? Los novios con sombrero, vuelven Cuidado, que otra vez te van a matar Estoy viendo ya Menos mal que te digo algo Si no estuviera yo aquí El A ¡Bien! ¡Subiste el nivel 21! ¡Bien! ¡Estoy muy rico! ¡Va! Y aquí hay otra ¿Has visto a un señor? No, lo sueltan siempre Ahora he visto a un señor ¿Eh? ¿Me lo dices a mí? ¿Me lo dices a mí? Por eso lo digo He dicho que me lo dices a mí Lo de las orejas ¡Ala! Yo la pillé ahora ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Qué? Un momentito que me están llamando ¡Me están llamando! ¡Un momentito! Si no te llama nadie si No sé Si, si me di cuenta también, con Con los gordos chubaceros Es un turco con queso Si, ya no veo más cementerio No Una de sangre ¡Ah! Ya está ¡Qué guay! Puto, me voy a más cementerio Mi padre ha subido el vídeo que conté a Facebook A Facebook Una mierda, solamente duró 26 segundos Por cierto, quien quiera verlo es una mierda Ya lo digo yo Es una mierda, vamos a citar Tú dices, ¡Hola! Soy una mierda Con Ricto me sabe el mismo color Solo cae un poquillo Mi dinero, ¡gracias! A ver, faltan cinco ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Bien! ¡Experiencia! Bueno, vamos a por nuestro amigo el ojo El ojo de la invocación de Fizz El ojo de la invocación de Fizz Te ha costado, te ha costado Pingüinos ¡Wow! ¿Por qué será? Pingüino Pingüino ¿Por qué? gae ¡Eeeeh! ¡Esto solamente lo puedo hacer yo! Bueno, con una herramienta adecuada sí. ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Eeeeh! Por favor, esas cosas en público no. Asqueroso. Regenerado. ¡Eeeeh! 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 Me haces de noche a mitad del campo y me invaden 999 millones de asquerosos hijos de... ¡Abuela! ¡Ya no quiero! Un, 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 un! ¡Eeeeh! ¡Me haces! ¡Suspera! 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 No, claro! ¡Suspera! Toquera, pero esto no. No, claro, ni... ¡No! Vamos a jugar con el momento... Sí, sibera! ¡Sáquate! Cuidado, tu vida, tu vida ¡Totigo! ¡Mi vida! ¡Totigo mío! ¡Totigo mío! ¡Tengo mis labios! ¡Hostia! Cariño, tu vida Y la C, para que esta ¡Ay! ¡Mierda! Cuidado, 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 cuidado ¡Que nos come! Pero en la izquierda un cojonazo de vida ¡No! ¡Ah! Ya aguanto ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Dónde está el macho? ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Yo te la daría Porque a la mujer y a la burra A la mujer y a la burra Si yo estoy entendiendo de todos los putos pueblos que están mirando Exacto Uy Se acabó la ferencia por aquí Rápido, rápido Mierda de zombi, me está poniendo nervios Está ardiendo, está ardiendo Está ardiendo de pasión Me cojono y me echarían en el... En el café Eso pues no lo he tomado más de falta Es que no sé por qué la gente toma café No sé por qué la gente toma café Cuando el colacao es mucho más bueno A lo mejor es que yo no tomo café Yo no tomo ni café ni colacao Abuela Por el colacao ratos Yo no me he descrito Los conejos no lo he dejado Nooo Nooo Hasta que conejito hagan Eeeh Eeeh Me acabo de imaginarme un trozo Lo tengo que hacer es que no lo voy a pegar Eeeh Yo me acuerdo que una vez Tiene un conejito llamado Manchitas Pequeño Con tanta tontería de los conejos Viva Como se encantan los cementerios Como se encantan los cementerios terni E本当 Joder todos los zombies aquí El puto bioma del cementerio ¿En serio? Hostia, míralo Eso es el padre de los zombies Ahora me dirás No, si hay muchos más grandes Mucho calento lo que se venía Cuando ve a la madre Yupi Hola ¿Tú quedas el pelo como el ropa en brazo? Uff Es que tú eres más guapo No, 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 no No, no, no No, no O se está aquí ¿Qué es el ropa? ¡Ahhh! ¡Sí, suelta el siguiente regalo! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 Cuidado, la vida, la vida, bueno, ya, el próximo golpe que nunca ha hecho. Cómo debe ser, es que los psicópatas que te lleven todavía, se toman bien ser las canciones que escuchas. Venga, yo quiero ver cómo cura la enfermera esa. Ah, vale, menos mal. Yo estoy cantando una saeta. Me revienta. Me está mirando a mí. Atráelo. Joder, macho. Ostia. Y se supone que te lo muevo más rápido que yo. Tiro. Ah, vale. Vale, esquivo yo mejor que tú. Ya me he hecho cura de eso, oye. Ay, mira. Ánimo. ¡Oh!